En el Centro Multicultural El Ingenio se desarrolla el evento teórico del FIDANCE. Al conocer sobre la obra del coreógrafo Roberto David Linares, el especialista en giras y eventos Joaquín Castellanos, defendió la tesis en opción al título de máster en estudios teóricos de la danza. Esta es una plataforma de superación para los profesionales del Consejo de las Artes Escénicas. Santiago de Cuba gana con el FIDANCE la primera edición del concurso Manuel Ángel Márquez. 22 puestas se someten al rigor del jurado. Participan profesionales y estudiantes de nivel medio. Como figura central está a la vista el calibre técnico en coreografía e interpretación. El segundo día va a estar entonces la danza folclórica y la danza moderna. Ahí tenemos 5 nada más. Es decir, 17 de ballet y 5 entre danza folclórica y danza moderna. Hay situaciones como por ejemplo el vestuario, la selección de la música, la extensión, la técnica del bailarín y sobre todo la proyección que tiene el bailarín. Es el primer evento. Yo creo que una de las cosas más importantes es haber sacado a la luz al titular del concurso, que es una figura muy importante en esta región del país, pero desconocida completamente. Y es bueno elevarla y reconocerla. La comunidad se beneficia con el programa del FIDANCE. El ballet folclórico Babul de Guantánamo, Gran Danza de Granma y la compañía Ballet Folclórico de Oriente evolucionaron en el parque aledaño al Teatro Martí. Como cierre de la jornada se presentó la obra El poder de mi vudú del folclórico de Oriente en el mismo teatro que fue testigo del ofrecimiento comunitario de los portadores participantes en esta edición. Robier Mesa y Karina Sotomayor, Cubavisión Internacional.